Hola chicos y chicas de youtube Hoy les presento un video Mi primer video Porque yo voy a transmitir Un video para ustedes Como ven Aquí tengo la remera de Cerro Portaño Ojalá que les guste este video Ya enseguida llegamos Al partido de cerros Miren donde estamos Vieron Si Chicos y chicas de youtube Ya enseguida les sigo Bye